Hola amigos, bienvenidos a Rita Yumi, espero que se encuentren muy muy bien, que yo estoy feliz de que le hayan dado clic a este video. Y el día de hoy, como pudieron ver en el título, quiero compartirles una receta que me parece súper rica, muy fácil y sobre todo muy rápida de hacer, yo creo que en unos 5 minutos ya la tenemos lista. Y me parece genial para esos días en los que nos queremos consentir comiendo algo rico, pero no tenemos mucho tiempo, así que si te interesa, te invito a que te quedes hasta el final de este video, también a que me ayudes a compartir, porque así es como se da a conocer este pequeño canal. Pero bueno, ahora sí, sin hacer este intro todavía más largo, sin más que decir, vamos a comenzar. Para esta receta vamos a necesitar pan de caja con o sin orillas, y las rebanadas van a depender del número de rollitos que queramos hacer. Las vamos a meter dentro de una bolsa Ziploc y con ayuda de un rodillo, con un vaso o simplemente con nuestras manitas, vamos a comenzar a aplanarlas hasta que queden delgaditas como una tortilla. También vamos a ocupar rebanadas de jamón y de queso para gratinar. Si es necesario, las cortamos un poco más pequeñas que el tamaño de nuestra rebanada, y las vamos a colocar pegadas a la orilla desde donde vamos a comenzar a enrollarlas. Para hacer 7 rollitos, ocupe un huevo mediano, y también vamos a necesitar bastante, pero bastante pan molido. Los vamos a empanizar pasando por el huevo y después el pan molido. Esto solamente puede ser una vez, pero en los extremos del rollito lo vamos a hacer una o dos veces más. Este paso es muy importante porque evitará que se salga el queso al momento que se derrita. En un sartén vamos a poner a calentar aceite. Para saber que el aceite está lo suficientemente caliente, podemos poner la orillita de un rollito y si empieza a sacar burbujitas es que ya tenemos una temperatura adecuada. Y ahora los vamos a colocar con mucho cuidado. Los vamos a dejar a temperatura media por 1 o 2 minutos por cada lado, hasta que tenga una apariencia doradita. Los escurrimos un poquito y los colocamos en un papel absorbente. Y así de fácil y en minutos están listos estos ricos rollitos de queso. Vean qué delicioso está esto, súper cremoso y sobre todo muy, muy fácil de hacer. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo, como siempre, espero que les sea de utilidad. Si fue así, regálame un like, suscríbete al canal. Recuerda que en este canal tenemos contenido muy variado, así es que seguramente encontrarás algún otro video de tu interés. Y si es así, tú y yo nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.